que tal amigos hoy quiero compartir con ustedes este vídeo de tunas de huerta vamos a cortarlas así yo para quitarle las espinas lo hago de esta forma con un manojo de hierbas y le paso la mielita para quitarle las espinas y les quitamos la cáscara así éstas te las puedes comer refrigeradas en días de mucho calor buen provecho amigos y